Queridos amigos, buenos días a todos. Vamos a hacer el comentario, queridos, del mensaje de ayer que hemos recibido a través de la vidente María Pavlovich. 25 de mayo, queridos hijos, en este tiempo de gracia, los invito a la oración con el corazón. Iquitos, formen grupos de oración en los que se exhortarán unos a otros al bien y crecerán en la alegría. Iquitos, aún están lejos, por eso continúen convirtiéndose, elijan el camino de la santidad y de la esperanza, para que Dios les dé la paz en abundancia. Gracias por haber respondido a mi llamado. La oración del corazón es la fortaleza que nos abre a la gracia de Dios, hermanos, y a la comunión entre nosotros. Este que estamos viviendo es un tiempo de gracia, porque María nos acompaña y nos habla y guía a través de sus mensajes. Iquitos, crean grupos de oración. Los grupos de oración son la fuerza espiritual para la conversión, para ser las manos extendidas de María y caminar con ella hacia el triunfo de su inmaculado corazón. En el tiempo de los segredos, los grupos de oración de la Reina de la Paz serán importantes. También a nuestra familia espiritual, de los apóstoles, de la Divina Misericordia con María Reina de la Paz, porque indicarán y recibirán los segredos a través de la vidente Miriana a todo el mundo y los transmitirán al mundo entero. Pero deben poner a Dios la oración en el primer lugar, decidir por Dios y por la conversión. Nosotros, todos los días, transmitimos el Santo Rosario, todos los días. Es un gran grupo de oración virtual, donde muchas personas rezan en comunión en cada país de América Latina. Tenemos como 15.000 y más visualizaciones cada día. Es un gran grupo de oración que reza, amigos, para las intenciones de la Reina de la Paz. Decidir por Dios y por la conversión. La santidad y la esperanza, porque solo así en la fe se pueden enfrentar las pruebas y superarlas. Satanás siempre quiere quitarnos la esperanza, pero la Virgen, la Reina de la Paz, nos recuerda que es Dios que guía la historia, la nuestra historia. Ha redimido la historia humana en Cristo a través de la pasión de Jesús, marcada por el pecado y la rebelión. Nuestra vida es un camino hacia la eternidad. Esta es la perspectiva de la fe, el camino cristiano hacia el fin último que la visión de Dios. Y María nos muestra el camino que es su Hijo. Cristo es nuestra esperanza. Buen camino y feliz y solenidad de la Trinidad, donde somos invitados a vivir la comunión. Señor Padre, ¿cómo vivir la comunión? Amigos, vivir la comunión significa también pedir a Dios la fuerza para perdonar en el sacramento de la confesión y de la reconciliación. También los grupos de oraciones, cuando hay la división, cuando hay situaciones que alejan a las personas desde el grupo de la oración, es importante siempre buscar la unidad. Buscar no la conversión de los demás, sino la nuestra personal conversión. Así el grupo de oración unido con un sacerdote, cuando es posible o cuando no es posible, con una guía, que sea una guía, un hombre, una mujer. Lo importante es que sea una guía que haya recibido una llamada del Señor y de la Reina de la Paz. A trabajar por la salvación de las almas. Claro, estamos trabajando por el triunfo del corazón inmaculado de María. Estamos caminando hacia el tiempo de los diez secretos. Hablar, amigos, hablar de Medjugorje, hacer un comentario, y nunca hablar de los diez secretos no tiene sentido. Porque, como en Fátima, si en Fátima no hablamos de los secretos, quitamos, sacamos los secretos, así sacamos toda la fuerza espiritual de Fátima. Este mensaje es una invitación de la Madre a la conversión, a crear grupos de oración, pero es también una invitación a la esperanza, es una invitación a la oración, es una invitación porque cada uno de nosotros pueda de verdad rezar con el corazón. Ustedes saben muy bien que las catequesis y sobre la oración del corazón la puedes encontrar en nuestro canal YouTube. Que es muy importante la oración del corazón, que es una oración hecha en el Espíritu Santo para vivir la comunión, la unidad, y la familia, y los grupos de oraciones. Buen camino y feliz domingo de la Santísima Trinidad. Y la bendición de Dios que es Padre, e Hico, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Un abrazo. Feliz domingo.